El mundo está cambiando y las aulas deben cambiar con él. ¿Sabías que ahora puedes impartir clase de manera presencial y remota al mismo tiempo? Gracias al panel interactivo Active Panel Serie Elements de Promethean y con la ayuda de una cámara y una aplicación de videoconferencia, podrás estar aquí y aquí a la vez. Tus alumnos desde sus casas podrán verte y oírte como si estuviesen en el aula mediante sus dispositivos personales. Con la aplicación Screen Share para Active Panel Serie Elements de Promethean, cualquier alumno presencial o conectado podrá compartir su pantalla con la clase en tiempo real, incluso de forma simultánea. Todos podréis interactuar de forma ágil y sencilla desde vuestros dispositivos. Además, los que estéis físicamente en el aula podréis interactuar con el Active Panel sin necesidad de tocarlo con el dedo, gracias a vuestros lápices personales e intransferibles. ¿Quieres conocer todas las ventajas de adaptar tu aula a la realidad actual? Promethean. Aprendizaje más allá del aula.